La ganadería de la punta cumple 100 años. Enclavada en el estado de Jalisco, esta ganadería ha sido parte fundamental en la historia de la tauromaquia en México. Pero para que una ganadería funcione, se necesita de gente. Y la gente del campo es gente sabia que conoce al toro lentamente. Conoce al toro en su manejo, en su forma de alimentar, en su forma de mover. Hoy tengo el gusto y el honor de que reciban a Tiempo de Toros a la familia Cortés. Tercera y cuarta generación de gente del campo bravo mexicano. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. César, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco. Buenas tardes. Un gusto, don Javier. Me comentaba usted que esa tercera generación, su abuelo materno ya trabajó aquí en La Punta. Sí, sí es. ¿Qué hacía él? Empezó cuidando chivas y borregas aquí, cuando la hacienda, verdad, que era. Y ya de allí lo subieron a Caporal. Y de aquí, luego se fue a Santa María de Gallardo con don Felipe Padilla. Y de Santa María se fue con don Salvador Santoyo. O sea, digamos que toda su vida ha estado ligada al toro bravo. Así es. Luego, su padre se hace también Caporal de la ganadería de Santoyo. Así es. ¿Y usted desde niño ya andaba pegado ahí? Desde como seis años. Yo creo que yo empecé a andar a caballo y de allí no me han bajado hasta ahorita. ¿Cuál era el principal? Cuando el primer día que se lo llevó su papá en caballo a ver los toros o las vacas, ¿qué fue el primer consejo que le dijo? Pues que me anduviera muy listo porque los animales eran de mucho peligro. Entonces, no, pues yo siempre muy listillo ahí, verdad, andaba y pues hasta ahorita. Dicen los toreros que el verdadero valor es conocer al toro. Lo mismo pasa en el campo. Pero, pues nunca termino de conocerlos, oiga, porque todos son muy diferentes. Claro. ¿Verdad? Pero sí, pues sí, hay algo de eso también que hay que saberles algo. Usted, estando muy jovencito, ahí en la ganadería de Santoyo, ¿se va a trabajar con los hermanos Vaca, con José y Pedro Vaca? No, de ahí me fui a la alianza con don Fermín Rivera. Ah, claro, tiene razón, con don Fermín Rivera, un ganadero importante, también un toro importante. ¿A qué edad llegó ahí? Eso fue en el 82. Que tenía 20 años. ¿Y llegó de igual, de vaquero? De Capolón también, sí. ¿Y ahí, en qué momento lo buscan para venirse a trabajar con la familia Vaca? Allí llegó, llegó el padrino como en el 95, creo, un señor que es de Aguascalientes. Un gran taurino. Sí, así es, y fue muchas veces, yo no quería venir, yo también ahí estaba muy a gusto, verdad. Pero fue tanta vez que fue, y bueno, pues todos vamos a calarle a ver qué. No, ahora ya los conocí, no, pues muy bien, me da un día a gusto aquí también. Pero llega la ganadería de Chinampas, ya después, ya después viene aquí a la punta y se cierra el círculo de su abuelo. ¿Esto no significó algo emocionante para usted? Sí, pues recuerdos, oiga, y pensar que aquí anduvo también él, verdad, entonces sí, son cosas, pues, pues no sé, verdad, pero sí se siente uno algo que, pues aquí anduvo él en aquellos años y ahora andamos nosotros. En estos 20 años que lleva la familia vaca a cargo de la punta, ¿qué cambio ha notado usted en la ganadería? No, pues yo lo que noto que la ganadería va para arriba, verdad, va por muy buen camino, verdad, yo que el licenciado José, que es el que está aquí, pues la lleva muy bien y ahí vamos nosotros con él también aprendiendo algo, verdad. Pero sí, sí, hay cambios, muchos cambios, de Chinampas aquí sí ha habido muchos cambios. El toro bravo y las vacas en el campo tienen un comportamiento muy distinto al comportamiento que pueden tener en la plaza, donde se quedan ya solos y les brota el instinto de embestir. ¿Cuál es el principal consejo que usted le daría a alguien que nunca ha venido a una ganadería para ver un toro bravo en el campo? Pues que tengan mucho cuidado, porque como dice, es muy diferente el campo, además mismo aquí en el corral, aquí en el corral ya es diferente, ya el toro ya es otra cosa muy seria, hay que andar muy al pendiente, verdad, porque en cualquier rato le inviste un toro y ya valió. ¿Cuál es el principal consejo para manejar al ganado? No violentarlos, arrearlos, ¿cuál sería usted como caporal de la punta el principal consejo o comentario que le daría a la gente de cómo manejar el ganado? Pues lo primero que debe tener es mucha calma, mucha paciencia, para mover esto debe ser sobre mucha calma, porque violento no, pues es más difícil, muy rápido se ponen los toros también calientes, ya menos jalan, menos caminan, y con calma, no, pues es que al menos aquí nosotros así es como lo hacemos, verdad, con mucha calma. El toro en el campo suele ser muy noble. Sí, lo mismo las vacas, todo es noble, es muy diferente, digo, aquí, ya cuando salen a la plaza, pues peor, verdad, ya están allí nomás, calientes, todos los días que llegan, digo, desde que llegan ya es estar ahí los toros ya enojados, ya. Y la historia se ha repetido, usted, don Javier, que de niño empezó montando un caballo al lado de su padre, se repite la historia con César y con Francisco, para ti César, ¿qué significa vivir aquí en la punta, donde algunos años, hace a lo mejor 70 años estuvo aquí tu abuelo? Pues se siente uno bien, verdad, porque pues es una generación que uno va siguiendo. Todo este conocimiento que tienes sobre el manejo del toro y de cómo tratarlo y cómo alimentarlo viene de forma hablada desde tu padre. ¿Cuál fue el primer consejo que te dio, que tú recuerdes? Pues que anduviera siempre muy listo y que fuera siempre muy responsable en mi trabajo. Hay que respetar también al toro mucho, ¿no? Sí, hay que respetarlo, hay que tener el respeto y saber hasta dónde arrimarse uno. Y para ti, Francisco, que llevas una de las labores más importantes de la ganadería, como puede ser el darle de comer a los toros, ¿cómo llevas tú día a día esta responsabilidad? Pues echarles de comer temprano a la hora que es, estar al pendiente que no esté uno enfermo o que si se están peleando tratar de apartarlos. Cuando les llevas comida ya hasta te conocen, ¿no? Se acercan algunos. Pues sí se acercan, pero que me conozcan no creo. Pero saben que les llevas comida, al final es un animal muy noble y muy agradecido, ¿no? Sí, sí, ya llegando saben que a eso vamos. En cuanto a las vacas, la familia ganadera de la punta, la familia vaca, ha importado ganado español, han llegado a la punta ganado español. ¿Notó, don Javier, un cambio en el comportamiento del ganado mexicano, de origen mexicano que tenía la familia vaca al ganado español? Sí, 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 sí hay cambio. Las vacas españolas son, pues no sé, tienen otro temperamento, muy diferente al de las vacas mexicanas que hay aquí. Simplemente va uno a retar un becerro y la vaca lo defiende, se le echa uno encima que no quiere que se lo agarre. Y las de aquí, no, son muy tranquilos, alguna que otra, pero muy de vez en cuando. Y la española no, oiga. Es así, siempre está ahí el pendiente de su cría. Y en cuanto a, una vez que también las vacas los empiezan a conocer a ustedes, a la voz, al ritmo incluso en que mueven los caballos alrededor de los potreros, ¿la vaca española se adaptó pronto al campo? No, es más difícil. Sí se va adaptando, pero como que un poco tarda más. ¿Cuál es la principal dificultad que les pone el ganado bravo en el campo? La dificultad no, pero como aquí lo que les ayuda mucho a ellos es el campo, el monte, ya ve cómo está de cerrado. Pero ya ahorita ya no tenemos ninguna dificultad, ya todo está muy, hasta la española también ya está dejándose de manejar y todo. Y tú, César, has empezado ya a tomar parte en una labor fundamental en una ganadería, que es la tienta y es picar a las becerras. ¿Cuál es tu sentir con esta responsabilidad? ¿Qué piensas, qué tan importante es para ti ser el picador de la punta? Pues sí, sí es algo importante y aparte que le tienen a uno confianza de que vaya ahí aprendiendo otras cosas nuevas. ¿Te ha sorprendido ver a una de las becerras en el campo comportarse de alguna manera y luego verla y estar con ella en el ruedo? ¿Has notado similitudes? ¿La que es más violenta, la que es más bronca? ¿Has notado eso? Sí, sí, se ve cuando es más violenta y la que es más, más, ¿cómo se dice? Más tranquila. Más tranquila, sí. Acá más o menos sí te salen igual, muy más violentas o tranquilas según se miren allá en el campo. Y en el sentido de lo que hablaba con tu padre del ganado mexicano o el ganado español, también arriba del caballo de pica has sentido el diferente comportamiento entre el ganado mexicano y el ganado español. Sí, también se arrancan, se mira que se arrancan más, más fuerte, con más fuerza. Y las otras van más, más calmadas, como colpando más suave. Y a la hora de empujar, ¿cuál empuja más? Porque se comenta que a veces la española solamente topa y la mexicana llega y empuja. ¿Has notado esa diferencia? Sí, a lo mejor sí, sí. La nomás llega así recio, pero no, a lo mejor no empuja, no empuja tanto. ¿Usted que ha visto Javier Toros prácticamente toda su vida, ha notado un cambio en la forma física del toro de hace a lo mejor 40 años a lo que hoy en día la corpulencia de los animales? Sí, pues antes se me decía como que estaban un poco más mal hechos, ahora se me hacen todo muy bonito, muy... Por donde los vea uno, su... ¿cómo se llama? Su estampa, su cabeza, todo, se me hace a mí muy bien, muy bien hecho todo. Antes quizá estaban más salvajes, digamos, fuera en el campo y solamente llegaban a rematarse en la última etapa antes de irse a la plaza. Y ahora se les cuida prácticamente desde becerros. Desde chiquitos, bueno, al menos aquí desde chiquitos se están cuidando un becerro, igual que una becerra, pero desde chicos se cuidan mucho, como si fuera un niñito, para nosotros eso es igual. ¿Cómo le explicaría a usted que ama al toro, evidentemente, que lo cuida desde que nace, el sentimiento de que el toro un día se va a ir a la plaza a pelear y a morir? Eso sí es una tristeza. A mí sí me da mucha tristeza, a mí me ha tocado ir a México a cuidar las corridas. Uno no sabe qué se siente, es horrible. Porque, como dice usted, desde chiquito lo ve uno desde que nace. Lo está uno cuidando, criando, y para ir a verlo morir allá. Pero a final de cuentas, la muerte del toro es lo que le da esencia a su vida. Es un toro bravo que no serviría para otra cosa. No, pues no. Digo, en cuanto a eso sí, nomás que se ingruina con los animales, ¿verdad? ¿En cariño? En cariño, no, pues los ve diarios, diarios los ve uno. Que, pues, sí, a uno, al menos a mí sí me da mucho pesar que maten un toro, ¿verdad? Pero, pues, de allí vivimos, de allí. Pero también le dará orgullo verlo en vestir y verlo pelear. Que le corten las orejas, le corten el rabo, pues es un orgullo muy grande, ¿verdad? Y me da a mí mucho gusto ver eso y que los ganaderos se sientan orgullosos, ¿verdad? Pero sí, sí, es una cosa triste. Claro. Hay mucho conocimiento, mucha sabiduría natural en el campo bravo. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Nuestros periodistas en La Silla Roja conversan con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. López Obrador gana en todos lados, salvo Guanajuato, pero gana en todos los segmentos de edad, en todos los niveles educativos, entre hombres, mujeres, norte, sur. La Silla Roja, estreno domingo 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Vamos a seguir platicando con la familia Cortés, aquí la familia del campo bravo jalisciense de la ganadería de la punta. Don Javier, es fundamental para andar en el campo una buena cuadra de caballos. Así es. Sí, porque si no tenemos buenos caballos, entonces ahí se acaba todo, ¿verdad? ¿El caballo también se le va enseñando a estar entre los animales? Sí, sí, también. Ahorita los que tenemos, pues aquí los ha enseñado César. Él es el que ha enseñado sus caballos, pero no se han salido muy buenos y son muy buenos caballos, con muy buena alzada. Y sí, yo eso es lo que pienso también que debe ser un caballo muy, pues de buena alzada, de buen caballo que sepa de eso. César, ¿te ha enseñado a ti algún caballo, o te ha puesto en alerta de algo que tú no te hubieras dado cuenta estando entre los toros, que el caballo note que un toro se quiera arrancar o algo? Sí, ya los caballos sí aprenden y ya después ellos mismos miran el peligro y ellos mismos salen corriendo. ¿Los trabajas de alguna forma en especial o simplemente el acercarlos con el ganado bravo les va dando la costumbre de estar entre los toros y las vacas? Hay que trabajarlos primero, no tan cerca del... y ya después ir poco paucuilos acercando al azar y ya, que vayan viendo el toro bravo. Y usted, pues de vivir con el toro y para el toro, se hacen aficionados a los toros, evidentemente, a la fiesta de los toros. Y vienen aquí toreros y tratan con ellos. ¿Qué torero recuerda de otras épocas? Pues recuerdo a Curro Rivera, a Loi Cavazos, a Manolo Martínez, que toda esa gente yo también la llegué a ver. A esos, poco. A Curro sí, pues mucho, ¿verdad? Claro. Curro vivía allí prácticamente, ¿no? Pues sí, ya el último sí iba mucho allí, a la Alianza. Entonces allí lo vi mucho, pero los demás ahora sí también los llegué a ver. Pues muchito, ¿verdad? ¿Qué tanto le preguntan a ustedes los vaqueros, los toreros, cuando ellos se hacen ganaderos? Pues luego, ¿cómo hay que manejar el ganado, verdad? ¿Cómo se amansa? ¿Cómo? Porque aquí hay muchas partes que ganó esta bronquísimo. Y pues es lo que... pues uno le dice lo poquito que uno sabe, ¿verdad? Pues la... pues la... como hicimos siempre, la calma, ¿verdad? De andar con... como se dice, con mucha... pues si da con mucho tiempo, andar... Paciencia. Paciencia ahí. Es lo que les dice uno, pues que es otra cosa y ya, pero pues eso sí les dice uno luego. ¿El proceso de maternidad, digamos, lo de una vaca, lo cuidan ustedes de forma especial, cuando la vaca está cargada o está con el toro, o es un proceso de la naturaleza que... la naturaleza misma... Bueno, cuando... cuando está cargada, sí... pues sí anda uno al pendiente, ¿verdad? Pero todo es más la naturaleza. Ya cuando sí anda uno muy al pendiente, que no se despega, es cuando nace la cría. Ver qué día nace, de qué vaca, de qué toro. Eso sí, eso sí ya tiene que andar uno ahí pegadito, ¿verdad? Y lo hace uno con mucho gusto porque es lo que nos gusta, ¿verdad? Claro. Una ganadería no solamente, eh... Francisco, son toros y caballos. También hay infinidad de aves y de reptiles. ¿Qué otros animales son con los que convives? Que quizá no los cuidas como cuidas al toro, pero que son... que están todo el tiempo en la ganadería. Pues víboras, cuervos, coyotes. El coyote es un animal que pone muchas veces en peligro a los becerros, ¿no? Sí. Sí, ese muchas veces nos ha ganado con buen atajito por año, ¿verdad? Por más pendiente que tengo uno, ya cuando cuarde ya, ya valió. Es un animal muy latoso. ¿Tratan de la misma forma a los becerros que a los novillos que a los toros? ¿O hay que cambiar algunas cosas en la forma de manejarlos? No, digo, pues la precaución nada más es lo que va, pues de becerro, pues anda uno más tranquilo, ¿verdad? Novillo, pues ya anda uno un poquito más vivillo. De toro, pues ese sí ya hay que andar con todo respeto, ¿verdad? Es la forma que le vamos cambiando nada más, ¿verdad? Y van ustedes entendiendo qué toros pueden estar juntos, aunque ya sean adultos, y qué toros de plano quizá no se pueden ver y hay que evitar a toda costa que estén... ¿Qué les indica? ¿Que se estén peleando a cada rato? Pues sí, los veo uno que no se pueden ver, ¿verdad? Uno con otro, entonces ya le dicen al ganador, oiga, sabe que el toro fulano, pues no. Pues ya no dice, hay que cambiarlo. O uno mismo, oiga, todo fulano hay que cambiarlo, porque ahí donde está lo van a dar una paliza o lo matan. Y ya él dice, bueno, pues cámbienlo. Usted que ha estado en varias ganaderías, ¿es similar el manejo entre ellas? Entiendo que haya matices distintos entre una y otra, pero básicamente se maneja igual en todas las ganaderías el ganado. Pues donde yo he estado, yo creo que sí, al menos aquí y en la Alianza sí, porque yo manejaba todo, ¿verdad? Entonces sí, casi es el mismo, porque uno le hace ahí. Con Santoyo, no, pues él era el que andaba ahí en medio, en todo, y ahí sí era un poquito más diferente, ¿verdad? Pero digo, acá en estos otros dos lugares no se anda muy a gusto, y me dejan trabajar, como yo sepa que no me presionan para nada. Entonces, hasta ahí sí ando muy a gusto, ¿verdad? Y luego yo con mis hijos, pues, mejor todavía. Tiene el apoyo incondicional de sus hijos para poder, y la responsabilidad de que sepan lo que usted dice, se va a hacer. Así es. Para ti, César, ¿cuál es el momento más complicado que has tenido en el campo? ¿Un momento de peligro o un momento de...? ¿Cuál ha sido tu momento más complicado? Pues, un que otro accidente que ha pasado por allí, sí, sí han sido de peligro, ¿verdad? ¿Accidente de qué quieres? ¿Que un toro te persiga? ¿Que tumba el caballo? Pues, me han, me han, me han caído con el caballo alazándome, una vez se me quedó una vuelta en una mano y me, además que había caído, y luego luego se me soltó por el silla y me llevaba de la, de la mano. ¿Lazando para...? Lazando en uno de los novillos para meterlos a comer quesas, no querían entrar a, por su propio pie, a, sí, pues al corral, ¿verdad? Esos tuvimos que alazarlos y, sí, sí, me agarró la mano, me tumbó del caballo. Y en estas faenas camperas es donde se liga lo que es la tauromaquia con la charrería, porque la charrería también tiene un alto riesgo, acabas de decir que alazaste un, a un novillo y del jalón te llevó la mano, te lo pudo haber arrancado sin problema. O no se le zafa y se lo lleva arrastrando sobre el monte, ¿te imaginas? Más que no, con suerte que se le zafa el nudo. Sí, no, pues... Son riesgos, pues ustedes también, pues se juegan la vida, prácticamente todos los días, desde que salen, eh, Francisco a darle, a echarle de comer a los toros, pues ya te empiezas a jugar la vida estando ahí con ellos. Hay veces que se pelean en la noche, en la mañana que llega uno, todavía hay uno que otro caliente, y ya nada más ven a uno cerca, así, sobre el tractor o en lo que vaya uno ya, van detrás de uno. Y tú te das cuenta, o sea, ya cada vez que entras todos los días, ves la actitud de los toros y si hubo alguna pelea, o sea, hay un toro quizá que se ha quedado aparte, ¿no? Que cuando se pelean, el perdedor se va y es un toro peligroso. Sí, es notable, cuando pasa eso ya está uno más aparte de los otros, o nomás es que empiece a ver uno ahí cerca y ya está atento con uno, ya no se, aunque lo asuste, no se aleja. Pero ahí el mismo toro te marca la distancia, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te vas a dar a comer a otro poterio o regresas después? Lo más lejecito es que se pueda. ¿Y corres la voz, llegas y le dices a tu padre o a tu hermano Aguas que el toro tal está acobardado o está ahí buscando pleito? Pues primero mirar que si nomás se pelearon o ver si te está corrado, entonces y avisarles qué pasa. Ustedes supongo habrán visto muchas peleas de toros, que son impresionantes. ¿Hay forma de separarlos o si ellos ya están enfrascados en la pelea es hasta muerte? Hay toros que ya están hasta muerte, y hay toros que sí entienden, así va uno en el tractor o con lo que sea y los desaparta, pero hay toros que ya no entienden, por nada del mundo entienden ya más de que hasta que se mueren. La bravura, ese es algo que quizá no hemos podido perfectamente explicar, de dónde viene o por qué enviste un toro bravo, pero ustedes al aretar se dan cuenta ya del temperamento de los animales y prácticamente de horas de nacido ya están embistiendo. Sí, sí, cuando se empieza a levantar un becerito se ve, luego hay veces que va uno a aretarlo y ya se levanta echando de tope a uno ahí en las espinillas, pero desde chiquitos ya embisten fuerte. Claro, es un animal muy poderoso, ¿no? Sí, mucho, muy poderoso, más que un becerito que le hace a uno, ¿verdad? O sea, se divierte uno, que le ande ahí pegando, pero sí, y allí se ve cuando un toro trae su temperamento. Tenemos, es usted, comentábamos al inicio del programa, la tercera generación de vaqueros, la cuarta, pero existe una quinta generación de vaqueros que vamos a pedir que entren por aquí sus nietos. Pásenle, pásenle. Que también me comentaba usted, don Javier, que les encanta andar ya en el campo. Sí, así es. Los tres les gusta mucho andar aquí ya con uno. El día que no tienen clases, nombre, felices de la vida llegan en la tarde. Mañana no tengo clases. Mañana nos vamos con el esposo, dale pues. Aquí viene el tercero que andaba haciendo alguna travesura por allá atrás, pero aquí llega. Y cuéntenos, a ver, díganme primero su nombre y su edad. Yo me llamo Brian Campos Cortés, tengo 11 años. ¿Y tú? ¿Dónde andabas? ¿Cómo te llamas? César Cortés Galindo. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. ¿Y tú? Yo me llamo Madre Eduardo Cortés Galindo. ¿Y quién es? 13 años. Decía a su abuelo que disfrutan mucho venir al campo. ¿Qué es lo que más les gusta de venir aquí a la punta? Cuando aretan. A ver, explícale a los niños de tu edad que quizá no tienen oportunidad de venir a una ganadería, ¿qué es esto que nos estás diciendo de aretar? Pues es cuando lajan los becerros para marcarlos con un arete, me queda muy divertido. ¿Y por qué es divertido? Porque nos dejan que los agarren nosotros y a veces que nos tumban. ¿Y aunque están chiquitos tienen fuerza? Sí, mucha. Oye, ¿y a ti te dan miedo los toros? No. ¿No te dan miedo los toros, pero sí te dan de dar mucho respeto? Sí. ¿Y te gusta andar a caballo con tu abuelo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Los caballos y los toros. ¿Quieres más charro o más torero? Más charro. Eso. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de venir a la punta? A ver los toros. Y a ver a los toros grandes, ¿te gusta irles a dar de comer? Sí, pero a veces no me llevan a darles. Pues pide que te lleven. Pues les echo los caballos cuando vengo, a veces. Para usted, don Javier, hay que ser un orgullo tener ya una generación más de su familia entregada al campo. Prácticamente, me decía, toda su familia vive del toro. Sí, así es. Y si es un orgullo, pues imagina, ya ves a estos niñitos, ya así de chiquitos, si ya les gusta esto mucho, pues que no se acabe ahí la generación, que siga. Es una tradición muy mexicana que debemos de defender todos los que estamos dentro de la fiesta. Así es. Así es lo que yo pienso también. Y por eso a ellos ni se los quito, que mañana no tengo clases, pues nos vamos. Y si vienen, ya se echan a los caballos, se echan a los toros, como dicen ellos, aretar, y lo que hay que queden en el campo, le entran. Lo que hay, ganes, no se andan rejando de nada. Lo que hay que hacer, le entran. Pues les agradezco mucho a la familia Cortés, en pleno, el hecho de que nos reciban aquí en la punta, también a los ganaderos, a don Pedro Vaca, a don José Vaca, que hayan abierto las puertas de Tiempo de Toros, para que lleguemos a su casa, amigo aficionado, y pueda usted conocer los misterios y la forma en que se vive en el campo bravo. Muchísimas gracias a la familia Cortés, don Javier, enhorabuena. Es usted un orgullo, un orgullo de México. César, Francisco, chavales, disfruten esta vida en el campo bravo, y yo los espero aquí el próximo viernes a las nueve de la noche. ¡Gracias!